Justamente contentos porque el pasado viernes estuvimos amistosos y por algunas cuestiones personales de los arqueros realmente que son de primera división y tercera no pudimos contar con ellos y tuvimos que, bueno, como quien dice, meter manos en las inferiores y la verdad que estamos muy contentos porque Chico atajó Juan Schaper en tercera no, que es 2003 y es el arquero de quinta y pudo atajar en primera como titular y le fue muy bien, estuvo muy acorde a la situación después tuvimos al Chico Sotini que es un 2003 también que atajó en reserva y por último estuvo Chico Walker, Facu, que es 2005 y bueno, estuvieron los tres muy bien justamente es lo que uno está tratando de lograr acá hace un tiempo atrás de fusionar un poco lo que es inferiores con lo que es primera y tercera dándole a los chicos de abajo la posibilidad de que puedan subir y tener experiencias en un poquito el fútbol un poquito más profesional, digamos, un poco más arriba seguro, está bueno también que tengan chances, aprovechar también estos partidos amistosos que les vienen muy bien y como decía al principio de la nota Germán hay un trabajo muy importante que se está haciendo acá con los arqueros con vos justamente, siendo la cabeza justamente que no hay en todos los clubes y que eso también hay que valorarlo sí, nosotros ya hace, yo bueno, arranqué hace como 4 o 5 años acá en el Depor y ya se viene haciendo un trabajo importante con los arqueros yo estoy con todas las categorías y con la parte, digamos, con los más chiquitos categoría de séptima y octava, lo que implementamos ahora es una, digamos, es trabajar también tenemos un día de trabajo que se está fusionando, digamos, o implementando mucho en el fútbol de inferiores, es la neurociencia que sería un poquito, no solamente todo fútbol y técnica, sino un poquito indagar a ver qué es lo que siente el jugador, cómo piensa, cómo se siente, si entra, si no entra digamos, es trabajar aparte de lo deportivo, lo humano también que es una cosa muy importante, ¿por qué? porque lo ayuda al chico en la parte deportiva, pero fundamentalmente a crecer a nivel personal claro, sí, y en los arqueros es fundamental también lo que decís, el trabajo de neurociencia trabajar lo mental, trabajar lo psíquico, trabajar la cabeza porque justamente por algo también entrenan de manera influenciada tienen también sus situaciones en los partidos y es fundamental también que ellos sean fuertes de la cabeza y ni que hablar también, qué bueno que se trabaje esto con los chicos inferiores claro, imaginate que el arquero es una posición distinta al resto de los jugadores de campo hace todo distinto, se viste distinto, entrena distinto digamos, juega con la otra parte del cuerpo que son las manos que el otro grupo no juega es el último, todos en la cancha tienen uno que lo puede el 6 si se equivoca tiene al 2, el 2 si se equivoca tiene al arquero pero el arquero si se equivoca termina en gol la pelota entonces, tratar de que todas esas cosas le ayuden a fortalecerse y que ellos se sientan, digamos, a gusto y que se sientan bien si, digamos, no pueden llegar a concretar un buen partido el estudio de lo que piensa y lo que siente el arquero es fundamental hoy en día ¿por qué? porque hace que los chicos se sientan con mucha más autoestima y puedan lograr sus objetivos, ¿no es cierto? tanto en el deporte, como ya lo repito, como en la vida esto acá es una enseñanza que se hace tanto en la cancha como fuera de la cancha y en la vida seguro, seguro Germán, bueno, felicitarte por el trabajo que estás haciendo acá en el deporte nos están comiendo los mosquitos sí, 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 está terrible realmente es muy interesante escucharte hablar y bueno, esperemos que en otra ocasión tenerte nuevamente también para seguir hablando sobre estos temas porque realmente es muy interesante sí, ojalá, a mí me gusta mucho, me encanta estudiar un poco y últimamente, va, hace ya un par de años estoy tratando de implementar estas cositas que, bueno, que el arquero es un puesto muy para los chicos algo, digamos, tan difícil de poder llevar que, bueno, es uno solo que tiene que usar hay arqueros que capaz que son toda la vida suplentes, nunca atajan pero bueno, tratar de ayudarlo en eso sobre todo en que puedan sobrellevarla de lo mejor, de la mejor manera posible esta parte deportiva y que son chicos pero bueno, que le ayude seguro, bueno, muchas gracias Germán y bueno, mucha suerte en este 2021 bueno, bueno, sí, ojalá vamos a ver, esperemos que que siga todo como como bien hasta ahora y que podamos terminar, empezar el año y terminarlo bien gracias, eh